Tincho, desde la inmensidad del espacio llega para los niños. Parecía, ¿no? No, pero vení, ¿vamos a hablar de tecnología o qué? No, vamos a hablar, exactamente, Tincho. Nicolás Fernández está con nosotros y con este aplauso lo recibimos. Vamos a hablar de las compras por internet. Un mundo, un mundo que desconozco. Desconozco totalmente, Nicolás. ¿Cómo entras vos en esta nueva era del internet y las compras? Yo creo que lo conoces más de lo que te das cuenta. No sé, pero de verdad que me siento medio nula, medio ignorante. Porque promedio una persona está 7 horas por día en el teléfono. En el teléfono, sí. Entonces hoy haces un montón de cosas en el teléfono. Es verdad. Es decir, conseguís novio, novia, pedís comida. Es verdad, Tincho, teléfono para vos. Mirás películas. Sí, todo. No sé, la verdad que hay un montón de cosas de tu vida. Totalmente. Que en los últimos años, sin darte cuenta, quisiste acordar y está ahí adentro. Pero uno está más con el teléfono que uno va por 18 de julio caminando a comprar. O uno está más con el teléfono que ir a un shopping, una feria. Perdona, Cata, que te interrumpa. Hay una función nueva ahora que está en la actualización, por ejemplo, del iPhone, ¿no? Para decir, la marca, que es el tiempo en pantalla. Capaz que vos la conocés. Es cuánto tiempo estás usando la pantalla, o sea, cuánto tiempo estás usando el teléfono o el Instagram, o no sé qué. Es buenísimo porque te sorprende. No, pero... Pones eso del tiempo y te sorprende. Pero a mí me dice, estuvo demasiado tiempo frente a su pantalla. Es terrible. Eso es horrible. Hay diván, necesito un diván hoy. Me puse nerviosa, pero es verdad que lo dice. Bueno, dejen todos sus teléfonos y se vayan a hacer. También, también, también. Pero, ¿cómo empezás a meterte en este tema vos? ¿Venís de agencia? ¿De qué palo viene Nicolás? Yo empecé hace muchos años. Tengo 44, así que soy de la era vieja de la tecnología, digamos. Empecé haciendo juegos interactivos para televisión. En Canal 2, en la época de Gustavo Horacio Ollek. Sí, el ingeniero. El ingeniero. Y en aquel momento nos abrió las puertas. Y me acuerdo, programas como el de Rubén Rada. El teléfono. El teléfono. El famoso, el teléfono. Bueno, hay unos juegos que... Mirá. El celular no existía. Ah, claro. Entonces, te llamabas por teléfono, ¿no? Aparato que la gente hoy no sabe dónde está en su casa. No, no existe. Yo no tengo, nunca más tuve. Esta desapareció. Sí, sí, sí. Y si suena, te asusta. No, no, no. Jamás puse un teléfono. Que suena y vos decís, ¿qué? ¿Qué está sonando? No sé qué... No entendés por la duda. Obvio. Bueno, pero en aquel momento se usaba mucho. Entonces, llamabas desde el teléfono y podías manejar juegos, sorteos, este... Bueno, es decir... Sí, lo que había. El formato que tenía ese programa en particular. Exacto. Y, bueno, ahí empezó mi vinculación. Que yo vengo más del palo del arte. Ajá. Y donde se conjugan esas dos cosas es básicamente en los juegos, en la parte audiovisual. Entonces, la tecnología y la parte artística gráfica se juntan. Y ¿cuándo fue el puntapié inicial para el tema de las compras en internet? ¿Cuándo la gente empezó a cambiar su modalidad? Contrario a lo que... Claro, todos estos temas tienen un pico donde vos lo notás. Exacto. ¿No? Y esos ciclos cada vez son más rápidos. ¿Está? Es decir que si... Porque si todo el mundo ya tiene un teléfono a la mano. Entonces, es tan fácil como bajarte una aplicación y eso, si realmente es algo disruptivo, hace... Y viaja a miles de teléfonos y todo el mundo tiene la oportunidad de usarlo, ¿no? Años atrás, este proceso, el mismo pero más lento, ¿no? Entonces, si pensás en yo que es empresa como Mercado Libre, están desde el 99, 98. Si, hace muchos años que está. No es una empresa nueva. Claro. ¿No? Entonces, este... Y así, muchas de las empresas conocidas hoy de comercio electrónico, particularmente, son empresas que ya tienen sus añitos, wow, Mercado Libre, y otras. Y se las fueron jugando también a que la gente deje de temer. Por ejemplo, antes tenía mucho miedo las personas en poner la tarjeta de crédito. Entonces, decían, ay, te van a hackear, te van a robar. Y de a poquito se fue como superando. Eso desapareció. Y teniendo más seguridad, claro. Eso desapareció. Si la oferta es buena, las tarjetas... Entran todas. Es más factible que te roben desde otro lugar, ¿no? Sí. Tú te cuidás en todos lados. Es decir, si vas... Tus cosas personales, como puede ser una tarjeta de crédito, tu celular de identidad, no sé, hay datos que... O mismo, cosas que tenés en tu teléfono, le pones password a tu teléfono, etc. Lo cuidás. Entonces, esa conducta... Es decir, lo mismo no dejar tu billetera... Sí, obviamente. No la dejás en cualquier lado. Sí, las financieras también empezaron a proteger mejor como todo el tema de las tarjetas. Porque la gente empezó a meter la tarjeta en los sitios web. Entonces... Ni qué hablar. Hay una... Hay grandes inversiones atrás de cuidar los números de tarjeta y todo ese tipo de transacciones. Yo te diría que hoy realmente es muy, muy seguro. Pueden pasar cosas como todo, pero no es la norma. Ahora, ¿cómo puede ser? Porque realmente aparecen ofertas online que son como ahora que... Un 80% de... Es impresionante la diferencia de precios. ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que en el retail tradicional, en las tiendas físicas, digamos, uno de los grandes valores es donde vos estás situado. ¿No? Sí, no es lo que pasa a la gente. En el hotel, en la estantería, todo, ¿no? No, si abrís tu tienda... Lugar físico, claro. Y los impuestos. Y si estás en una avenida transitada, obviamente ese alquiler es más caro. Entonces, cada persona que pasa caminando y compra, en el retail tradicional, tiene un precio, tiene un valor. En el online es una cosa parecida. Entonces, la oferta también es una forma de traer nuevos clientes que después, más adelante, le vas a vender más cosas. Que se van a quedar fidelizados con cosas. Claro, construís tu avenida transitada en el cordón del tiempo. Esa es tu base de datos. El 18 de julio, en el online, es una base de datos con mucha gente adentro. Claro. Entonces, hay muchos esfuerzos de estas empresas en tener tus datos con permisos para después poder contactarte y ofrecerte nuevas cosas. En oferta hay cosas. Sí que no. De la conexión nueva. Claro, perfecto. En este caso, Ciberlunes, hablábamos, en este caso concreto, porque tenemos algo como para desarrollar, hablábamos que es algo que viene de Estados Unidos, que como que se adoptó de a poco, que cada vez se hace en una jerga más uruguaya y la gente se va acostumbrando que hay un Ciberlunes. ¿Cuántos hay en el año? Hay dos Ciberlunes en el año. Uno en julio y este en noviembre. ¿Eso corresponde a algo internacional? No, el que corresponde a algo internacional es el de noviembre. No es exactamente la misma fecha. Y son tres días. Las fechas comerciales, llámese, no sé, el día del centro, o el día de la madre, estrictamente son fechas comerciales, que a uno le llaman el día de la madre, queda más lindo, pero no dejan de ser todas fechas comerciales. Entonces, la digitalización hizo que, dejó el espacio para que marcas nuevas, como la de Ciberlunes, aparezca. Black Friday, por ejemplo, existe en Estados Unidos hace muchísimos años. El Ciberlunes empieza después del Black Friday. Y eso se empieza a desperdiar en distintos países del mundo. Nosotros lo adoptamos a Uruguay. Ciber Monday, no. Ciber lunes. Obvio. La gente sabe cómo se te pone. Te pones de punta. La gente uruguaya... Se escribe cómo se... Te pido, por favor, Tincho. Hasta largo queda el nombre, te digo también. Ciber Monday. No, fue una discusión en su momento, porque es como todo lo que es en inglés, te llena cool, ¿viste? Sí, pero... Hasta que te acostumbras. Ciberlunes es mucho más lindo. Mucho más lindo, obvio. Tincho. Yo te quería preguntar, bienvenido, primero que nada. Gracias. Y es buenísimo hablar de tecnología, porque hay cosas que son... Parecen novias y no están así. Y yo quiero... A Cata le voy a hablar la chapa. Ahora seguramente no tiene idea de lo que voy a hablar, ¿no? Le trata de la abuela, ¿no? La nona por hola. Los bitcoins. Lo conozco. Me lo contó el hijo de una amiga. Ah, sí, bueno. ¿Viste? No, no. Yo no lo entiendo mucho. Ese tipo de moneda... Virtual. Virtual. Y cómo se hace para tener... No sé si se puede explicar de manera fácil para que la gente tenga una idea de cuando hablan de eso, por lo menos entender de qué es lo que están hablando. Porque capaz que es algo... Cuando vos no podés tocar las cosas es difícil. Y más cuando es plata, ¿no? ¿Cómo se maneja el mundo del bitcoins? Primero explica lo que es un bitcoin, para la gente que no sabe. Un bitcoin... Es decir, imagínate el billete o la moneda tradicional, ¿no? El billete tiene determinados temas de seguridad. Una tinta que si le iluminás con determinada luz aparece, es un papel que no lo podés reproducir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso llevado al mundo digital son códigos uno atrás de otro que se resguardan en distintas computadoras que nadie los conoce. Entonces, eso se llama blockchain. ¿Y no? Que es el sistema de seguridad atrás del bitcoin y de otras tendencias nuevas. Entonces, básicamente es un número. El billete es un número único, una secuencia de códigos que hace que vos seas dueño de eso. Total, esto es lo mismo. Claro, eso es el bitcoin, básicamente. ¿Cómo se consigue? Ahí va, exacto. ¿Puedes comprar? ¿Y qué compro yo? Yo voy a ir a lo básico. ¿Comprás un número? Claro, compras... No, 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 yo me refiero... Imagínate que tú le pones dinero y eso te sirve para comprar. ¿La estoy haciendo... ¿O no? ¿Cómo, perdón? No, me lo visualizo como algo que existe, por ejemplo, y vos le pones determinada cantidad de dinero y te queda para comprar, para hacer tus compras. Bueno, tenés un montón de... Hay tiendas y lugares físicos también que aceptan bitcoins. Bitcoins. Obviamente, al ser un sistema que está totalmente por fuera del sistema regulado, de a poco se está regulando en un montón de países. De hecho, Uruguay y otros... En los países asiáticos se rehusa el... Pero pasa a ser como una cuenta corriente. Sí, lógico. Claro, pasa a ser como una cuenta corriente. Y el valor está driveado por lo que los demás piensan que vale. Es decir, si hay mucha gente comprando bitcoins... Se sube, ya está. Cada vez vale más. Put bitcoins. Lo que pasa con... Te diré, casi con cualquier moneda. Sí, sí, sí. O sistema... Pero es un sistema seguro. No lo podés tener en la mano, no tiene un papel. Pero de verdad voy, ¿no? Yo le digo mamá, invertí en bitcoins. No, no, tal vez. Te vuelvo la chapa hoy en día. La patada en el tránsito. Pero capaz que si te digo, invertí en dólares digitales. Sí, claro. Suena más confiable. Claro, tranquilo. Porque no dice dólares. La confianza que vos tenés sobre una marca o sobre un país. Porque las monedas normalmente están... El respaldo es un país. Sí, claro, es un estado. Entonces la pregunta, el tema de los bitcoins, es como algo que se regula solo a quien lo respalda. Obviamente. Sí, en realidad también es como llevarlo más a lo básico. Es esto, yo quiero ir a comprar algo. ¿Cómo hago para comprar si tengo bitcoins? Sí, doy una tarjeta de algo. El tipo se mete en internet. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo se maneja? En internet hay casas de cambio que podés cambiar de bitcoins. Y hay lugares, páginas de comercio electrónico o inclusive lugares físicos que aceptan bitcoins. Perfecto. O le podés comprar algo a alguien si te aceptan los bitcoins. Claro, te compro con... Pero mirá que un bitcoins es una cantidad de plata importante. Sí, es bastante. Sí, es bastante. Para Nico, que te tenemos que despedir, ¿cómo le fue este ciberlunes? ¿Cómo se está instaurando, y con esto cerramos, el ciberlunes en Uruguay? Impresionante. Es decir, para sorpresa... La tendencia la veíamos viendo, pero nosotros empezó muy chiquito. ¿Cuántos años dijiste el ciberlunes específicamente? Y este creo que es el cuarto. El tercero cuarto, ¿no? El tercero cuarto. Y explotó. Te diré que la campaña llega a dos millones de uruguayos, ¿no? Es decir, en tres días colapsan las redes. Es decir, casi que pautamos en todo el espacio disponible que hay. Y se ha transformado en una fecha comercial muy, muy fuerte. Pero además con retorno. Es decir, realmente se vende. Obviamente, obviamente. Es impresionante. Así que digo, se ve que lo del ciberlunes lo vamos a escuchar mucho tiempo. Lo que yo digo, que a los actores que apelaron esta vez sigan apelando, porque estamos logrando con esta campaña. Le mando un beso a mi compañero de campaña. Yo creo que de verdad te digo... Se movió la Google. Yo no sé los demás, ¿viste? Le mando un beso a mi chanfiero. Estamos todos mirando la computadora y lo podemos mirar. Claro, no paro de saltar con el tema de los ciberlunes. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias a todos. Te tengo que venir más seguido. Hay muchos temas para hablar con él, ¿eh? Sí, buen día. Muchos, pero muchos temas. Sabri, ya te lo dejo ahí con puntos suspensivos. Otra visita de Nicolás. Fernández y por este aplauso lo despedimos. Sabri, son perdidas. ¿Nos vamos a una pausa o nos vamos de la vida? Muy bien, nos tenemos una pausa y ya venimos. Ya venimos con más. Acá te quiero ver hasta las 5 y media. Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Tecnolo Jack. Tecnolo Jack. Tecnolo Jack. Tecnolo Jack.